Oh, 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 mi longa de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche, historias de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de veinte años, consuelo de los que viven siempre arrastrados, por la rutina, que cosa seria, recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Oh, 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 oh Me llevo hechas y logra mi compañera que me comprende, que me protege y que me abriga. La hada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. ¡Oh, oh! yo ofrezco mi Margarita, que están vacías, que están manchitas, que ya están secas. Me doy todas las renuncias de cosas simples, que llevo hechas, que llevo hechas. Y donde a mi compañera que me comprende, que me protege y que me abriga La sala del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja Mi loca de pelo largo